17 minutos nos separan de la una y ahora sí estoy muy bien acompañada. Tengo por aquí a Olga Cáceres, ella pertenece al grupo político PSOE y es concejala del Ayuntamiento de Santa Lucía en el área de Igualdad. Ya la hemos tenido además hace un poquito por aquí hace un par de semanitas, ¿verdad Olga? Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, es un placer siempre estar contigo en la noche. Bueno, y el placer también es mío y sobre todo porque vienes y nos cuentas muchas cosas interesantes que están pasando en el municipio de Santa Lucía. Por ejemplo, lo primero que te vas a contar es la presentación del libro de esta tarde. Sí, esta tarde tenemos el honor de presentar una novela que se llama Las piedras también suena y es de un escrito por una ciudadana nacida y criada en Santa Lucía, Ivana Pérez Hernández. Ella es una mujer que aparte de ser mujer es madre, es maestra, maestra, profesora de inglés, especialista en inglés y pues se ha lanzado a la escritura. Y ahí están desde la consejería apoyando, ¿no? Apoyando. A nuestra mujer, todos estos tipos de proyectos, la consejería siempre los apoya porque es crecer en cultura, es crecer en igualdad y es emprender. Las mujeres se lanzan a emprender. Y ha escogido para presentar su libro el Centro para la Igualdad que está en Sardinas. Nuestro centro es una casa muy antigua, de final del siglo XIX, principio del XX, donde fue, aparte, primero fue vivienda de una unidad familiar y luego pasó a esa escuela. Luego el centro, tiene mucho que decir, ¿no? Tiene una historia. El patio es todo de piedritas, luego las piedras del patio del Centro de Igualdad también sueñan. Si esas piedras hablaran, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Porque además ahí se hace toda la atención a las mujeres víctimas de violencia de género. ¿Vale? Entonces, guardo mucha historia. Bueno, ¿le que era? ¿A qué era la presentación de esta novela? Será esta tarde, a las seis de la tarde, en el Centro para la Igualdad. Y desde aquí invito a toda la ciudadanía que nos esté escuchando que se acerque a la calle Padre Majón, en Sardinas, que es donde está nuestro centro. Bueno, y apoyar a esta mujer que se ha lanzado a escribir la imagen, nada menos común que una novela. Sí, sí, sí. La verdad que es bastante interesante. Además me une a ella, pues algo afectivo, porque la conozco desde pequeñita. De mi zona, cuando yo cría a mis hijos y entonces nos conocemos desde pequeñita. La conozco desde pequeñita y la verdad que es un honor y un placer que ella haya escogido el Centro para la Igualdad para presentar este libro. Bueno, y como Olga dirige Igualdad y estamos ya en momentos en que dentro de nada se celebra el orgullo, ¿verdad? Y ustedes han creado unos eventos, una jornada que se llama Color Rain Week. La primera Color Rain Week del municipio de Santa Lucía. Es decir, la primera semana del IGTBI en el municipio. Bueno, y la verdad que estamos muy ilusionados con este trabajo y la ciudadanía tiene que estar activa. Bueno, cuéntanos, una semana completa para esta celebración y para apoyar a todos los gays, lesbianas, transsexuales... Intersexuales. Sí. Exacto. Empezaremos el día 8, la semana comienza desde el día 8 hasta el día 16. Queremos hacer un trabajo de concienciación, de visibilización, de respeto. Respeto a la diversidad, ya que en nuestro municipio son 70.000 habitantes los que conviven en Santa Lucía y que además más de 120 nacionalidades distintas. Luego es un municipio muy diverso. También la diversidad sexual hay que visibilizarla y respetarla. Y en eso estamos con esta primera Color Rain Week. Por cierto, que hoy salió también la noticia de que el Pleno del Cabildo de la Calera aprobó hoy, por unanimidad, solicitar al Gobierno de la Calera estatal que modifiquen las leyes que sostienen la patología de identidad de género para que dejen de considerar la transsexualidad como un problema de salud mental. Exacto. Hay que trabajar. Hay que trabajar desde la educación y ayudar y apoyar a todos estos colectivos que están trabajando para que esta diversidad sea visible. De hecho es que en el municipio de San Bartolomé nació hace un año una asociación de niños y niñas transexuales, donde ya hoy día los padres y las madres pues tienen un recurso de donde informarse cómo tratar a un niño y a una niña transexual. Desde los colegios educativos también se están haciendo una gran labor. Y para que estos niños crezcan ya con su identidad, con la que ellos nacen, pero que no es la que tienen en su puesto, pues para que lleguen a ser niños felices y ciudadanos y ciudadanas felices. Sobre todo que se normalice, ¿verdad? Efectivamente. Por eso hay que visibilizar, hay que concienciar. Si no, no se llega a normalizar. Bueno, pues esta primera semana de LGTBI, Color Rain Week, hola, cuéntanos, ¿cómo se va? Comienza, pues la semana que viene ya se colocarán banderas de los niños en la avenida de Canarias y algunas por el municipio y la publicidad viaria. Y ya el día 8 comenzamos con un primer cinefón, que es el viaje de Carla y tenemos el honor de tener a Carla Antonelli en nuestro municipio. Será a las 8 de la noche en la sala Nelson Mandela. Y ahí compartiremos con ella toda su experiencia y todo el duro esfuerzo o el duro trabajo que ella tuvo para poder visibilizar su transexualidad. Recordemos que Carla es canaria, que nació en Tenerife y que ella realmente tuvo que salir de las islas para poder realizarse como persona. Eso será el día 8. El día 8, luego el día 12 tendremos otro cineforum donde estará presente Gama. El día 14 tendremos, se realizará una mesa redonda con amigos con Transida, Gama y Crisali, que es la Asociación de Niños y Niñas Transsexuales de San Bartolomé. El día 15 estará en la Plaza de San Rafael el Concierto Ayer. Y el día 16 es la visibilización y la, digamos, un día lúdico en la avenida de Canaria. Comenzaremos por, sobre las 2 de la tarde, pues, con Castillo Hinchable, muchos talleres de Igualdad para niños y niñas, una carrera de tacones que será la sede de la tarde, se le da un manifiesto, se premiarán a los que ganen la carrera de tacones, habrá un sorteo de un viaje también entre los participantes. Y para participar, cada persona, pues, al inscribirse tiene que entregar 2 kilos de comida no perecedera, para el banco de alimentos, ¿vale? Entonces estamos haciendo también una labor solidaria. Luego, haremos una entrega de reconocimiento, uno colectivo y otro individual, a personas o colectivos que trabajan con la diversidad sexual. Terminaremos con un concierto de los Lola, que a las 9 y media aproximadamente ya termina el concierto y comienza un DJ, pero siguen actuaciones en la avenida de Canarias, como Valé, toda la avenida va a estar dinamizada. Y esta parte se llama... Color Rain Day. Exactamente. Donde los empresarios, pues, han tenido su protagonismo y van a abrir los comercios hasta las 12 de la noche. Qué bueno. Bueno, pues esta semana, primera semana de LGTBI, que comienza el día 8. Y es una semana completita, con muchísimos talleres y actividades para dinamizar también, que ayudan a dinamizar el comercio, ¿verdad? Y alucinilizar con los talleres infantiles, pues, que los niños también son protagonistas, donde ellos pueden jugar y pueden implementar talleres de igualdad y vamos trabajando y educando desde pequeños. Quiero decirte también que esto está organizado por dos concejalías. Está organizado por la Consejería de Cultura y por la Consejería de Igualdad. Todo lo que es la primera semana de LGTBI en Santa Lucía. Y que han participado con nosotros, pues, la Asociación de Empresarios y Empresarias Ascoive, Gamar, Crisali y el Banco de Alimentos. Han colaborado con este evento. Una semana, repetita encima, con ese concierto de los Lola. Sí. Para atender a todos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Qué bueno. La verdad que Santa Lucía siempre llama la atención porque siempre están haciendo actividades, ¿verdad? Para que todos los vecinos sacan a la calle y, en este caso, para esto que es tan, tan importante, ¿verdad? La igualdad. Sacan a la calle y que puedan disfrutar, pero que además estamos haciendo un trabajo, pues, digamos... Para la sociedad. Bueno, pues, vamos a hacer una parada para la publicidad. Vamos a dar el menú de hoy, la cofradía de tal y arte. Tenemos de primero sopa de marisco o ropa vieja de pulpo. De segundo, paella, choco en salsa o pescado. Pescado frito. Tres, a elegir uno. Y de postre, helado variado o piña tropical. Todo esto con la vida del pan. Uno de estos postres, por menos de 8 euros, 7 euros con 70. Además, hola, me decías que has estado por ahí por el grupo. En la visita a Tendi. Sí. Que ahora me contarás cómo fue la visita a Tendi. Muy bien, muy bien. ¿Me vas a contar después de la publicidad? Sí, sí, sí. Regresamos enseguida.